Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar con tu tenia está prohibido Tocarte como quiero es un dedito Ya no se que hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Es hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte a conocer el cielo Yo solo quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Dime si en verdad me dijeron que te está pasando Y no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu debida para mi fue tu una Será que te llevo a la luna Y en lo final se va a seguir Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedo ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedo ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo soy tu, tú me lo has Por eso vengo a dar ti todo lo que sé Estoy sufriendo de soledad Y en que tu padre me ha permitido esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Como mi hija y mueres de mi corazón Te estaba buscando por la calle gritando Como un poco tu marido Oh, 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 oh Y si tú no sabes que te entiendes que quieres Pero yo sin nadie Dime que no me quiere No me voy a llegar Es que soy el intento No quiero vivir así Dime que ser el grado Dime que quiero Que te quise Y quiero que no te quise Y no te quise Y no te quise Y no te quise Y no te quise